...forma de cuentas corrientes, lo que nuestras abuelas y nuestros abuelos nos dejaron como herencia fueron las leyes y las instituciones y la soberanía popular para que nadie tuviera el dinero que tuviera, estuviera por encima de la ley ni obligara a nadie a arrastrarse ni a humillarse. A nosotros nos dejaron una herencia de derechos y de soberanía popular y quienes nos las dejaron, los que hoy peinan canas, se dejaron la piel y se partieron el lomo para dejar un futuro un poquito mejor a los que vienen detrás y hoy muchas veces tienen que ir a los aeropuertos y a las estaciones de tren a despedirlos. ¿Quiénes son los que han roto el acuerdo de convivencia? ¿Ha sido nuestra gente o han sido los privilegiados? Los que lo han roto, lo han roto dando un golpe de Estado pequeñito y silencioso. Es un golpe de Estado en el que no ha habido tanques, pero que nos ha ido robando la democracia poco a poco. Ese golpe de Estado sucedía cada vez que alguien cogía un sobre en B y después le entregaba al constructor que le daba el sobre en B la obra pública. Ese golpe de Estado pequeñito sucedía cada vez que alguien era extraordinariamente cruel con la gente decente a la que le hacía pagar con sangre hasta la última deuda y al mismo tiempo le perdonaba las deudas a las grandes entidades financieras, a los especuladores o a los corruptos. Ese pequeño golpe de Estado se ha ido produciendo cada vez que legislaban sobre lo de todos quienes no vivían como nosotros, cada vez que le metían la tijera a la sanidad pública a los que nunca usaban la sanidad pública, cada vez que decían que sobran maestros los que nunca usan la educación pública, cada vez que legislaban para que el salario fuera más bajo y para que el despido fuera más barato, aquellos que nunca jamás han hecho una entrevista de trabajo me han entregado un currículum porque les enchufaban en las diputaciones o en sus partidos. Ese golpe de Estado silencioso se ha ido produciendo cada vez que hemos tenido que contemplar con vergüenza como algún expresidente o algún exministro de Economía acababa después enchufado en los consejos de administración de las grandes empresas que le recompensaban el trabajo prestado. No estamos hablando de un problema de manzanas podridas ni que haya gente que sea más limpia y gente que sea un poco menos limpia. Estamos hablando de una forma de gobierno. Si alguien espera que después le enchufen en el consejo de administración de una eléctrica, ¿cómo le va a reclamar a las eléctricas los 3.500 millones de euros que nos deben a todos los ciudadanos? Se trata de decidir al servicio de quién se está. Y hace demasiado tiempo que la gente que nos gobierna se ha olvidado de nuestras condiciones de vida. Y tengo que hacer una confesión. Es posible que si no hubieran sido tan torpes, que si no hubieran sido tan poco comprensivos ante nuestras exigencias y ante nuestras demandas, a lo mejor no estaríamos aquí. Ha habido mucha gente, mucha gente normal que desde hace mucho tiempo les ha exigido que cambien y que hagan las cosas de otra manera. Se lo ha exigido cansándose del partido A y votando al partido B. Y después cuando se cansaba del B, volviendo al A, a ver si el tiempo en la oposición les había sentado mejor. Se lo ha exigido no acudiendo a las urnas y diciendo la política es una cosa muy sucia, yo no me meto. Se lo ha exigido votando en blanco. Después se lo ha exigido saliendo a la calle a reivindicar simplemente que las cosas se hicieran de acuerdo con el sentido común. Y ¿sabéis qué? Estamos aquí por una razón trágica de la que nos hemos convencido. Los de arriba no cambian. No cambian. Les hemos visto durante demasiado tiempo que no son capaces de enmendar cómo han hecho las cosas. Si hubieran cambiado, a lo mejor no tendríamos que haber dado este paso. Tuvieron mucho tiempo y durante todo este tiempo, en vez de cambiar, se dedicaron a mirarnos con arrogancia, se dedicaron a burlarse de nosotros y se dedicaron a recetarnos cosas. Y hay una sola cosa que les hemos tomado la nota. Cuando decían que fácil es quejarse de las cosas, si tenéis algún problema, formad un partido político y presentaros a las elecciones. Hoy hay mucha gente que se arrepiente de habernos dicho con arrogancia que formáramos un partido político y fuéramos a las elecciones. Aquí estamos.